¿Qué es la situación de la historia? En ese periodo, en este aspecto, fue bien triste, para mí enormemente triste. Yo diría que hubo una derecha que tenía bastante poder electoral, ¿no es cierto?, que tenía mayoría en el Senado, que dijo, estos señores han triunfado pero tienen 400 presos políticos. Esos 400 presos políticos son altamente explosivos para el gobierno, ¿no es cierto?, en el hecho se tomaron la catedral, ¿no es cierto?, dos días antes de que asumiera proceso, Patricio especialmente, esos sectores. Entonces, yo quedé con la sensación muy clara que la derecha estaba decidida a que el costo de poner nosotros libertad a los presos políticos era la impunidad en materia de derechos humanos. Y en ese sentido, tengo que serles franco, yo creo que esa idea llegó también a personas de la concertación y a personas del gobierno, no mi hermano, entre paréntesis, lo dejó claramente establecido, no mi hermano. Pero sí ministros, senadores, diputados, estaban con la idea de que se podía hacer un paquete, ¿no es cierto?, y solucionar en parte el problema de los viajadores y los derechos humanos que tenían que afrontar la justicia, ¿no es cierto?, solucionar en parte los problemas de ellos y ellos no dejaban en libertad a todos los presos políticos. Hubo incluso una cosa que se llamó el Acuerdo Marco, que prácticamente establecía una situación de rebajas generales, de penas por todos lados, que prácticamente salían en libertad casi todos los presos, pero de lo que era más claro que salían en libertad todos los violadores a los derechos humanos. Eso caminó mucho, avanzó mucho, y yo en ese sentido fui un decidido opositor, consideraba que era una vergüenza. Esos 400 presos políticos, yo los conocía, eran los hijos detenidos desaparecidos, eran gente que las habían torturado en las formas más crueles, había personas que estaban 12, 10 años, 8 años presos, en circunstancias inhumanas, entonces, que en definitiva esas personas tuvieran que cargar ante la historia con su libertad, ¿no es cierto?, que hubiera una impunidad en materia de derechos humanos, lo encontraba trágico para ellos, una inmoralidad desde el punto de vista de ellos, y una inmoralidad para la democracia naciente. Por suerte, en definitiva, esa iniciativa no surgió adelante, pero yo luché mucho en contra de ella, no encontré muchos aliados, algunos sí, pero bastantes detractores, hubo indicaciones importantes que se presentaron en favor de la libertad de los presos políticos, cuando ya se vio que todo otro fracasaba, era una indicación que estaba en el programa incluso, de que tratándose de los presos políticos, cada año que hubieran estado presos, valía por tres, por dos o por tres, pero en el proyecto que realizamos con Sergio Ligieta le pusimos por tres, y bueno, en esa forma prácticamente salían en libertad los presos, porque llevaban, como les digo, ocho años, si valía por tres, llegaban 24 años, ya con eso salían en libertad. Esa indicación fue votada en contra en el Congreso, con votación secreta, se pidió votación secreta, nunca se me dio una explicación para que hubiera votación secreta, pero se perdió, y claramente en esa pérdida estuvieron involucrados personas que eran de la concertación y que no tenían por qué votar en contra. Esto me provocó a mí gravísimos problemas con la concertación, con mi partido, con el gobierno incluso, con el ministro, y bueno, fueron los problemas que yo sufrí, ya que usted me estaba preguntando, de eso. Pero en general, las demás cosas ya se fueron solucionando, sobre todo porque los tribunales de justicia fueron aceptando la aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que hacen que no sea susceptible de indulto ni de amnistía los crímenes contra la humanidad. Pero fue un periodo bastante difícil y que yo lo sufrí bastante.